Esto va a ser el martes 19, 14.30, están en las redes el formulario de inscripción. Está orientado para las personas que atienden al público, gastronómicos, hoteleros y al público en general. Pero la realidad es que está orientado más que nada a ese tipo de público. ¿Cuál es la importancia de hacer este tipo de talleres y también de comunicar para poder atender mejor a las personas con discapacidad? Es brindarle herramientas a las personas que están en atención al público, que les pasa que se encuentran con una persona con discapacidad para saber cómo se debe atender a una persona, cómo se debe tratar, cómo se debe referir a ella, cómo se debe hablar. Bueno, esto es lo que nosotros proponemos y pretendemos de esta capacitación. ¿Qué tipo de contenido se va a brindar en los talleres? ¿Qué carga horaria tiene, por ejemplo? Bueno, el taller dura dos horas, va a tener la participación de personas con discapacidad, que eso es lo importante. Nosotros todo lo que hacemos del municipio es con participación activa de las personas con discapacidad. Dura dos horas y la realidad es que lo primero que vamos a hacer es hacer un poco de historia y contarles que la perspectiva de discapacidad es una perspectiva de derechos, que es una persona sujeta a derechos y que desde ahí van a partir las buenas prácticas que vamos a transmitir en esa capacitación. ¿Con qué dificultades se encuentra hoy un cliente que tiene discapacidad cuando quiere ir a hacer algún trámite, cuando quiere comprar algo? Bueno, hay diferentes tipos de barreras. Están las barreras físicas, las barreras comunicacionales y las barreras actitudinales, que es un poco lo que estamos cambiando con las capacitaciones. Si uno cambia la mirada hacia la persona con discapacidad, entender que es una persona digna como nosotros, ahí empiezan un poco a derribarse esas barreras actitudinales y después, bueno, obviamente las barreras físicas y las comunicacionales son las que hay que trabajar un poco más, intervenir un poco más. Pero esto está enfocado un poco a derribar las barreras actitudinales.